Bueno, pues ahora te toca a ti. Le fue muy bien a él, igual te va a ir a ti, porque ahora él va a ser el fan tuyo, ¿verdad? Sí. Y estás feliz, porque ya por lo menos pasó él. Menos nervios. Sí. Dime cuándo estés listo. Ya. ¿Ya? Ya. ¡Vamos! Ya su hermano Edgar se ganó un lugar en La Voz Kids. Lo único que Brian espera es lo mismo. ¡Vamos a Brian! ¡Vamos! ¡Vamos, Tapia! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Háblame de él tú. ¿Cómo te llamas? Brian Chávez, hermano de Edgar Chávez. Ah, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Ontario, California. ¿Y tus padres de dónde son? Mi papá es de Sonora y mi mamá es de Guadalajara. Tienes muy buena voz. Siento que, bueno, el tono, más que nada, el tono de la canción no fue el adecuado. Para mí tienes mucho más que dar, mucho más por ofrecernos, yo sé, y espero el año próximo verte aquí. Primeramente Dios. Así es que échale ganas. Gracias. Me encantan tus zapatos. Me encanta tu look. Creo que tienes una gran voz y espero que sigas mejorando, que sigas tocando puertas. Es lo más importante. Entonces, échale ganas. Lo hiciste estupendo. Eres un ganador y felicidades. Muchas gracias. Esta no es una puerta cerrada, al contrario. Esto es una puerta muy abierta para que vuelvas con nosotros y para que lo hagas con firmeza y que pises muy fuerte cada escenario y que lo hagas diario. Esto es una carrera de mucho sacrificio y, sobre todo, de hacerlo cada día, cada día. Aquí te esperamos el próximo año. ¡Vamos! Ven, danos un abrazo. Muchas gracias. ¡Ya, ya! Se lo da, mamá. ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias! Muchas gracias. Yo no me doy por vencido porque yo amo la música y la música me inspira a hacer muchas cosas. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Así estamos bien. Sí. Y muchas felicidades que te agarraron y que le sigas dando ganas. Gracias. Gracias, madre. Pues a mí me escogieron y a mi hermanito Brian no lo escogieron. Bueno, pues yo estoy muy triste y a la vez contento por mí, pero triste por mi hermano. Yo sé que eres muy bueno, Brian. Hasta Prince Royce te lo dijo, que tienes buena voz. Sigue le echando muchas ganas para el año que entra, para que vuelvas a venir. Gracias. Nosotros vamos a seguir cantando juntos todavía y a echarle muchas ganas. Ok, Brian. Sigue le echando muchas ganas y no te des por vencido, ¿ok? No.